La parte médico se reduce un poco a la rodilla de Francis que tiene un pequeño problemilla ahí y le está costando tener continuidad en los entrenamientos, no es grave, pero le está costando y el tema de teyo que ya sabéis, el resto están todos totalmente disponibles. Sí, 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 Borja ha trabajado muy bien estos días con el cuerpo médico y prácticamente ese tobillo pues está recuperado. ¿La cuarta inicio? Eso se ve a mañana. Bueno, nosotros nos lo planteamos todos siempre. Estamos hablando ahora del buen momento de Loren, que es así, estoy muy contento y luego un jugador que está participando poco a día de hoy creo que también puede entrar en esa dinámica de dos delanteos que es Juanmi, que es otro jugador que también le debemos rendir el hectáreo temprano pero también es cierto que tenemos la situación de la posición de Nabil nosotros tenemos que jugar con todo eso, saber cómo llegan nuestros jugadores de inicio para buscar lo mejor y saber que los partidos también son largos y que al final también necesitas tener otro plan. Bueno, un poco de lo que le he comentado a él, él te diría 100, lo que es 100 no, pero 90 y largos o sea, es decir, él ha tenido una lesión importante pero como es una persona que recupera uno rápido y el cuerpo médico con su trabajo excelente, para mí está totalmente disponible. Un jugador irregular, porque como sabéis tuvo un problemilla ahí debajo de la rodilla, le hizo parar, es un chaval espectacular en el entrenamiento que siempre está pidiendo más entreno, trabajando más yo creo que veremos aún mejor Sergio más adelante como a otros jugadores, no solo Canales pero sí que es cierto que hay más serios jugadores que tenemos que dar un pasito para adelante en cuanto a nuestra apuesta a punto y a la semana pasada, recuerdo que Dante vuestro fue optimista porque veía que en los entrenos ya se está viendo algunos jugadores que van para arriba pues mira, en el caso de Loren, de Nabil se vio, pero en otros casos aún no se ha visto y se verá pronto, se tiene que ver porque a mí me lo demuestran día a día.